Queremos decirle que el conducir en estado de ebredad ha sido una de las principales causas que generó fatalidades viales, según el reporte más reciente que presentó este mediodía la Dirección de Seguridad de Tránsito. Escuchemos. Crónica TN8 En relación a la semana anterior, del 2020, se registró una disminución en dos las personas fallecidas, en siete las lesionadas y en 57 las colisiones. Las víctimas, siete conductores, seis peatones y un pasajero. Las causas, siete en estado de embriaguez, tres por imprudencia peatonal y dos por no guardar distancia.